Tiró con maestría Ahí, demostró que tiene nervios de acero El guardameta acertó la trayectoria del balón ¡Qué horror! Se marchó por la izquierda Cuando tiras un penalti, tienes que tener muy claro dónde vas a colocar el balón ¡Sí! ¡Lo consiguió! Ahora van 1-1, van igualados Rara vez lo falla desde ahí Fue un tiro muy simple, pero la elección fue buena El portero no pudo alcanzar ese tiro ¡La pegó bien adentro! Vio bien el desplazamiento del portero antes de tirar ¡Tiró fatal! Se le fue por la derecha ¡Ay! Le pegó bien, pero se desvió de su objetivo Golpeó en el travesaño Se marchó por el lado derecho Cuando tiras un penalti, tienes que tener muy claro dónde vas a colocar el balón ¡Ahí va! ¡Al larguero! Tiene que meterlo para ganar ¡Se acabó! Así que ese penalti decidió el resultado de este partido ¡0-0!